Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos el músculo estriado cardíaco y los cardiomiocitos. El músculo estriado cardíaco es aquel tejido muscular principalmente asociado al corazón. El tipo de contracción de este músculo es continua, repetitiva y rítmica, y no se detiene desde su formación hasta el paro de funciones de este órgano. El músculo estriado cardíaco es un tejido de contracción involuntaria y su ritmo de contracción va a estar coordinado por las células marcapaso, también llamadas como células o fibras de Purkinje que vamos a ver más adelante. El ritmo de contracción de las células de músculo estriado cardíaco es de alrededor de 70 contracciones por minuto en estado de reposo, y desde luego este número de contracciones variará dependiendo de la especie del vertebrado que estemos estudiando. Una particularidad de las células de músculo estriado cardíaco es que estas contienen abundantes mitocondrias, que llegan a cubrir hasta el 40% del volumen celular interno, ocupando casi la mitad del sarcoplasma. Y es muy importante señalar que este tejido, el músculo estriado cardíaco, es exclusivo de vertebrados. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos son los únicos animales que presentan músculo estriado cardíaco. En los invertebrados, a los cuales anatómicamente se les asigne un órgano bombeador de molinfa, y a este órgano se le llame corazón, las células que lo estarán componiendo son otro tipo de células estriadas, pero no van a corresponder con la morfología que vamos a describir en esta sesión. A las células de músculo estriado cardíaco, o a las fibras de músculo estriado cardíaco, las vamos a nombrar como cardiomiositos, nombre que incluye el prefijo cardia, que significa justamente corazón. Conforme avance la presentación, vamos a describir a los cardiomiositos como células ramificadas, con núcleos centrales, y con la presencia de unas estructuras típicas y exclusivas de ellos, que son los discos intercalares. Así, como su nombre lo indica, también van a presentar estrías transversales, con la configuración de bandas A, bandas Y, y la formación de sarcómeros similares a los que habíamos descrito en tejido muscular y en músculo estriado esquelético. Los cardiomiositos se van a formar a través de un proceso llamado miogénesis a partir de la diferenciación de células mesenquimáticas. Estas células mesenquimáticas se convierten en mioblastos que van a multiplicarse en células cardioprogenitoras que van a terminar madurando como cardiomiositos. Aprovechando el esquema, es típico que algunos cardiomiositos que observemos en cortes histológicos puedan estar binucleados. El músculo estriado cardíaco como tejido compuesto va a estar formando el miocardio del corazón y también se va a encontrar en las desembocaduras de la vena pulmonar y de la vena cava superior. Aquí en la imagen se observan cardiomiositos, músculo estriado cardíaco, medio, va a ser tejido conjuntivo, el cual va a presentar también vascularización sanguínea abundante. Aquí vemos una de las ramificaciones típicas de este tipo de células y sus núcleos centrales. No nos debería de costar mucho trabajo diferenciar las estrías transversales como en esta sección, en esta otra sección y quizá aquí más abajo. Núcleo central, célula tubular con estrías y algunas de ellas ramificadas van a ser cardiomiositos con tejido conjuntivo intermedio. La principal función de este tejido formado por los cardiomiositos va a ser el impulso del tejido sanguíneo dentro del sistema circulatorio o en términos más vulgares impulsar la sangre a través de venas, arterias y todo nuestro sistema capilar. Los cardiomiositos no van a ser células tan alargadas como los rabdomiositos del músculo estriado esquelético. En cambio, se van a organizar en agrupaciones entrelazadas, van a ser células cortas y van a formar agrupaciones entrelazadas. Justamente, otra de las características morfológicas que les va a permitir este entrelazamiento y poderle darle forma globosa a las cámaras del corazón va a ser la presencia de sus ramificaciones. Sin estas ramificaciones, no podrían formar justamente este tipo de enlaces. En muchos cortes histológicos, en una sola laminilla, vamos a observar fracciones de células de músculo estriado cardíaco en corte longitudinal, oblicuo y transversal y van a dar cierta apariencia de multidireccionalidad y producida justamente por el entrelazamiento de estas células a partir de sus ramificaciones. En el espacio del tejido de músculo estriado cardíaco, que no esté ocupado por los cardiomiositos, vamos a tener, como te dije, tejido conjuntivo laxo y vascularización. También vamos a encontrar algunos nervios por aquí dispersos. Comenzando a concretar, vemos que son células tubulares, o sea, van a aparecer en los cortes histológicos en algunos fragmentos como si fueran rectangulares. Van a ser células uninucleadas o binucleadas. Aquí en esta fotomicrografia resalta muchísimo la presencia de las estriaciones transversales. A partir de la morfología ramificada de los cardiomiositos, algunos autores las describen como si tuvieran forma de pantalón, siendo en la analogía cada una de las dos piernas las ramificaciones que parten del mismo cardiomiosito. Justo te acababa de explicar que pueden ser uni o multidireccionales en el corte histológico. El tejido conjuntivo intermedio lo nombramos como endomicio, aunque como no forma paquetes musculares, no va a presentar un perimicio ni un epimicio. Y otra estructura que está resaltando aquí en la fotomicrografía son estas secciones que en esta imagen se observan como más oscuras y que van transversalmente en la misma dirección que las estrías. Estas estructuras que solamente las vamos a encontrar en músculo estriado cardíaco se llaman discos intercalares. Y junto con las ramificaciones van a formar la característica diagnóstica más evidente para este músculo. Justamente los discos intercalares se van a encontrar entre dos cardiomiocitos. El sitio donde se encuentra el disco intercalar va a ser donde termina un cardiomiocito y comienza el siguiente. En estos discos intercalares se van a encontrar uniones intercelulares que van a facilitar la coordinación coordinada de las células de músculo estriado cardíaco. Y su apariencia más densa, más oscura, resulta del efecto óptico que ocurre a partir de la presencia de abundantes cantidades de un tipo de unión intercelular llamado desmosoma. Donde hay discos intercalares se van a encontrar grandes cantidades de desmosomas. El diagnóstico de este tipo de uniones intercelulares en los discos intercalares de los cardiomiocitos no la vamos a ver con microscopía fotónica en un microscopio compuesto. Si lo necesitamos podemos demostrar la presencia de desmosomas a través de técnicas de microscopía electrónica. Dentro de los discos intercalares va a haber una sección donde no se van a presentar desmosomas, una sección generalmente arreglada longitudinalmente. Y en esta sección longitudinal se van a encontrar otro tipo de uniones intercelulares llamadas uniones GAP, que van a facilitar el intercambio de substancias entre los dos cardiomiocitos. En técnicas de rutina los discos intercalares van a resaltar de un tono más oscuro sobre el color de las estrías en las células de músculo estriado cardíaco. Los discos intercalares no van a ser tan continuos y tan frecuentes como las estriaciones, que si van a aparecer en una frecuencia homogénea. Los discos intercalares no van a estar presentes en toda la célula muscular, en todo el cardiomiocito. Entonces, zonas más oscuras que no son tan frecuentes como las estrías transversales, entonces sí pueden ser discos intercalares. La forma de estas estructuras de unión no va a ser siempre de forma recta, completamente transversal. Algunas veces se les describe como en forma de escalera, en forma de zigzag o en forma de rayo. Este es un disco intercalar en forma recta. Este es un disco intercalar dividido en tres secciones. Entre esta sección oscura y esta sección oscura intermedia va a haber una parte longitudinal que no alcanzamos a observar con el poder de resolución de este tipo de microscopía, donde se van a encontrar las uniones GAP. En las secciones más oscuras vamos a tener los desmosomas. Todas estas tres fracciones más oscuras están formando parte de un mismo disco intercalar. En esta fotomicrografía del centro vemos como un solo disco intercalar tiene una fracción más alta, baja un poco, aquí hay otra, baja un poco, aquí hay una pequeña, baja una fracción más y aquí está la tercera parte o la cuarta parte del mismo disco intercalar. Entonces viene la unión celular desde aquí con desmosomas, uniones GAP, desmosomas, uniones GAP, desmosomas, brinca para arriba con uniones GAP y termina con más desmosomas. A esta apariencia, como líneas en diferentes niveles, es a lo que se le llama en forma de escalera. Cuando el disco intercalar se divide solo en dos regiones, parece que tiene forma de zigzag o forma de rayo. Estas líneas continuas, constantes y consistentes, transversales, son las estrías normales de las bandas A y las bandas I. Y aquí esta sección, que en el caso de esta técnica de tensión quedó de una coloración más clara, esto va a ser un disco intercalar. En músculo estriado esquelético no veíamos ninguna parte donde entre las estrías, en cortes longitudinales de las células de los rabdomiositos, se vieran partes más oscuras. Esto es músculo estriado cardíaco. En la imagen de la derecha se alcanzan a disimular la presencia de estrías transversales. Es un corte longitudinal que viene de arriba para abajo de la fotomicrografía. Y se distingue esta parte más oscura, sería un sitio de unión con disco intercalar. Este es otro disco intercalar. Acá tenemos uno tercero, un fragmento, acá tenemos otro y quizás son los más conspicuos de la imagen. Ya te había comentado que además de los cardiomiositos, el músculo estriado cardíaco va a estar compuesto por unas células llamadas células o fibras de Purkinje, que van a ser cardiomiositos que agrandan su tamaño y se especializan en la regulación y control del sistema marcapasos que va a coordinar las contracciones rítmicas y coordinadas en el corazón. Las células o fibras de Purkinje van a verse muy parecidos a los cardiomiositos, tanto en corte longitudinal como en corte transversal. Su diámetro frecuentemente sobrepasa el triple de un cardiomiosito normal. Las fibras de Purkinje también van a ser uninucleadas y van a presentar un núcleo central, igual que los cardiomiositos normales. Y como característica diagnóstica, vamos a ver, además de su gran tamaño, que alrededor del núcleo central se va a encontrar algo así como la apariencia de un halo más blanco, más claro. Esta zona clara alrededor del núcleo no está producido por la presencia de grasa. En cambio, va a estar producido por la presencia de grandes cantidades de carbohidratos, en particular glucógeno. El glucógeno no se tiña con técnicas de rutina, dando entonces la aparición de zonas muy claras alrededor de fracciones de citoplasma en la célula. En este caso, van a ser células con un halo claro perinuclear, como es en este núcleo de aquí abajo a la derecha, o en estos núcleos de aquí arriba a la izquierda. Las células de Purkinje tampoco se van a encontrar en cualquier parte del tejido del músculo estriado cardíaco, sino que suelen ubicarse hacia la periferia del miocardio y van a estar rodeadas dentro de tejido conjuntivo. Y la forma normal de encontrarlas va a ser agrupadas, no una sola separada de las demás. En algunas ocasiones, en regiones de tejido donde se encuentran estas células o fibras de Purkinje, también podremos llegar a demostrar la presencia de neuronas ganglionares y nervios del sistema nervioso periférico. Volviendo a compilar todas las características que hemos estado mencionando. Los cardiomiositos son las células contractiles funcionales del músculo estriado cardíaco. Van a ser miocitos tubulares, muy cortos, mucho más cortos que las células o músculo estriado esquelético, y van a presentar ramificaciones. El tamaño normal de un cardiomiosito en un humano adulto es de hasta 15 micras de diámetro y 85 o 100 micras de largo. Alrededor de los cardiomiositos vamos a encontrar regiones de material extracelular que van a tener fibras de colágeno, capilarización, pueden presentar una ligera inervación, y también vamos a encontrar aquí núcleos de fibroblastos. En corte longitudinal, como es el caso de la fotomicrografía de arriba, a los cardiomiositos les vamos a poder encontrar la presencia de estrías transversales, como es en esta región o en esta otra región, o quizá aquí se alcanzan a distinguir un poquito más. Son células alargadas, rectangulares, tridimensionalmente tubulares, que suelen presentar el mismo ancho en toda la célula, y van a poder estar ramificadas como en esta región. No intentes ver ramificaciones en cada uno de los cardiomiositos que aparezca en tus cortes histológicos. No van a aparecer de esa manera. Los cardiomiositos pueden ser células uninucleadas o binucleadas, donde los núcleos se van a encontrar en la parte central de la célula. La forma de los núcleos suele ser ovalada y granulada. Suelen ser núcleos claros. Y como característica complementaria a los cardiomiositos, entre las estrías de manera transversal, también les vamos a ver zonas de división o de unión entre dos células, llamadas discos intercalares. Coloración más intensa que se va a dar por la presencia de grandes cantidades de desmosomas. Este es un disco intercalar, ramificaciones, célula tubular, con estrías y núcleos centrales, es un cardiomiosito. Otro disco intercalar, otro por aquí, otro dividido en tres fracciones, otro de este lado, otro por aquí y todos los señalados por flechas. Desde luego que en corte transversal no va a ser posible la visualización ni de las estrías ni de los discos intercalares. Pues cruzan justamente de manera transversal al cardiomiosito. Lo que nos va a quedar van a ser células muy anchas, con un núcleo central, con formas irregulares que resultan de las ramificaciones, donde vamos a ver algunos fragmentos de célula sin núcleo, pero cuando encontremos fragmentos de célula sin núcleo, ya pueden ser fragmentos circulares, ovalados o te digo multiformes, cuando presente núcleo, este va a estar hacia el centro de la célula, no va a estar hacia la parte periférica. Este es un cardiomiosito en corte transversal. El tamaño, la forma y el que aparezcan muchas células, muchos cardiomiositos en una sola imagen, nos refuerza la idea de que este tejido es músculo en corte transversal. Las células de músculo liso no tienen estas morfologías irregulares en el citoplasma en corte transversal, aunque también presentan núcleos centrales. En músculo estriado esquelético, en rhabdomiositos, sin embargo, estaríamos esperando observar núcleos periféricos y en células multinucleadas. Además, este núcleo central, como te acababa de comentar, es un núcleo claro, a diferencia de los núcleos de músculo estriado esquelético, que suelen ser más compactos. Si te queda la duda de si este color rosado son fibras de colágeno o no, revisa el tejido que hay intermedio entre los cardiomiositos y vas a observar el color real de las fibras del colágeno en tu corte histológico. Esto va a ser mucho más sencillo si tienes una fracción de tejido conjuntivo laxo o denso en el mismo corte y puedes mover el campo a otra sección. Pero si solamente tienes una fotografía estática, como en este caso, ve el color más tenue de un rosa más pálido del colágeno tipo 1 y el color más intenso del sarcoplasma de los cardiomiositos. Como te lo he repetido en varias ocasiones, no le hagas caso a este tipo de esquemas, aunque te pueden ayudar a tener un ideal en la morfología de las células de músculo estriado cardíaco. En este caso, te van a generar perspectivas y expectativas que no se te van a cumplir cuando estés observando cortes histológicos reales. Aquí en esta imagen, prácticamente todos los cardiomiositos aparecen con su ramificación individual, núcleo central, estrías transversales y estas secciones que aparecen en forma de rayo son los discos intercalares. De color rosado entre los cardiomiositos estaría el endomicio y estas bolitas amarillentas serían capilares sanguíneos. En corte transversal, nos dibujan células de forma irregular, núcleos claros, ovalados y centrales. Sin embargo, debemos de pasar a la observación de cortes reales. Y aquí nos vamos a encontrar algo que te he querido insistir desde el tema de introducción del tejido muscular. Lo normal en tejido muscular es que no siempre se van a observar todas las características morfológicas de cualquiera de las células musculares en un solo corte histológico. Para poder identificar miocitos en cortes histológicos, necesitamos tener muy integradas mentalmente las características diagnósticas de cada tipo de tejido muscular y analizar en el corte histológico cuántas y cuáles de esas características aparecen en las células observadas. En el caso de esta fotomicrografía, que está un poquito mal enfocada aquí arriba a la derecha, vemos un tejido muy compacto, muy apretado, vemos que las células están en corte longitudinal, que la morfología de la célula da la apariencia de ser rectangular, lo que nos daría una forma tubular, que esta forma tubular es más o menos del mismo ancho en todo lo largo de la célula, que hay secciones donde se insinúan, se disimulan estrías transversales, como en esta fracción o en esta fracción que parecen rayitas muy tenues que cruzan el corte de manera transversal a la célula. En esta imagen no es clara ni la posición de los núcleos ni las ramificaciones, pero algo que sí es muy evidente es que en la misma dirección de las estrías tenemos estas zonas a veces rectas y a veces aparentemente rotas o discontinuas que van en la misma dirección transversal. Esto más oscuro es un disco intercalar, este es otro disco intercalar y aquí vemos varios discos intercalares de los cardiomiocitos de la parte superior. Forma tubular, aunque no veamos la posición del núcleo, aunque no veamos ramificaciones, pero forma tubular de la célula con estrías transversales y discos intercalares van a ser células de músculo estriado cardíaco en corte longitudinal. En esta imagen tenemos que abordarla con el mismo tipo de estrategia. El tejido parece que corre en diagonal desde la parte izquierda baja a la derecha alta de la imagen. En las partes donde están separadas las células vemos que tienen forma tubular. Yo alcanzo a distinguir algunas estrías transversales en esta región y quizá en esta otra región. No se alcanza a distinguir que dentro de esta forma tubular se encuentre algún núcleo. De hecho te adelanto que la mayoría de los núcleos que ves aquí están entre las células, serían núcleos de fibroblastos principalmente. Tampoco se ven ramificaciones. Lo que sí se alcanza a distinguir es que en la misma dirección donde deberíamos esperar que corrieran las estrías, hay estas zonas más oscuras que justamente nos confirman el diámetro de la célula y estas van a ser discos intercalares. Células en corte longitudinal de forma tubular y con discos intercalares, músculo estriado cardíaco. Este es otro corte longitudinal. Aquí las estrías se pueden distinguir un poquito más claras. Aquí si estamos viendo un núcleo justamente en la parte central de la célula, vemos cómo se insinúa una ramificación. Y además la presencia de estas zonas más oscuras transversales a los cardiomiocitos que también van a ser discos intercalares. El tejido que está aquí intermedio entre los cardiomiocitos va a ser tejido conjuntivo laxo, fibras de colágeno tipo 1 y núcleos de fibroblastos, endomicio y capilares sanguíneos. Vascularización a través de capilares sanguíneos. Estas son más imágenes de la vida real. Tenemos células de forma tubular en corte longitudinal, núcleo central ahora sí, con ramificaciones ahora sí, con zonas más oscuras que corren transversalmente a la célula, zonas más oscuras y separadas que corren transversalmente a la célula y que estarían formando discos intercalares. Esto sería músculo estriado, cardíaco también. Endomicio con vascularización. Un corte transversal con células de la misma morfología. Las células de forma irregular, separadas por endomicio, por tejido conjuntivo laxo, morfologías irregulares y núcleo claro y central. Estas características corresponden a cardiomiocitos en corte transversal. Dos cortes con diferente magnitud de aumento. De nuevo nos alcanzan a observar todas las características celulares, pero vemos células en forma tubular que van de la parte de arriba hacia abajo en el campo del microscopio. Vemos que estas células tienen estrías transversales de forma continua y entre las estrías son las más oscuras que vamos a diagnosticar como discos intercalares. Célula en forma tubular, aunque no se distinguan claramente ramificaciones en este corte histológico, con estrías y discos intercalares van a ser cardiomiocitos en corte longitudinal. Otra imagen, técnica de tensión distinta, no se ven ni los núcleos, en algunas partes se insinúan las estrías, aquí vemos lo que parece ser una ramificación, aquí vemos lo que parece ser otra ramificación y de un color muy intenso los discos intercalares, músculo estereo cardíaco en corte longitudinal. Y así nos vamos a encontrar varias de estas células, varios ejemplos de cardiomiocitos con distintas técnicas de tensión. De nuevo nos faltan las ramificaciones, nos faltan los núcleos centrales, pero tenemos células en corte longitudinal, la célula tubular con estrías transversales y zonas más oscuras separadas también, por gran distancia pero transversales van a ser discos intercalares de cardiomiocitos. Este corte se te puede hacer un poco confuso, donde las células que se encuentran del lado izquierdo de la imagen tienen claramente los núcleos centrales, núcleo central ovalado y claro, núcleo central ovalado y claro, de este lado del lado izquierdo, algunos fragmentos de las células en cortes longitudinales o oblicos pero más hacia el tipo longitudinal y del lado derecho, otra fracción del mismo tipo de tejido, diagnosticamos que es el mismo tipo de tejido porque tiene el citoplasma del mismo color, en este caso sería el sarcoplasma de esta célula, tiene la misma coloración que el sarcoplasma de las células de la izquierda, el mismo rosa intenso y en cortes transversales las células van a presentar núcleos con la misma coloración, con el mismo patrón granulado y claro de coloración del núcleo y la posición de los núcleos va a ser de la misma manera central. Entonces, estos serían cardiomiositos en corte transversal, cardiomiositos en corte oblicuo y algunos de estos más hacia lo longitudinal. No necesariamente se ven las ramificaciones, en este caso no resaltan los discos intercalares, pero el núcleo posicionado centralmente, grande, claro, en células de morfologías irregulares, especialmente de forma irregular aquí en el corte transversal, van a ser cardiomiositos. Si tienes a la mano tus apuntes de tejido conectivo, vas a ver que ninguna de sus células corresponden a estas morfologías. Este es otro corte histológico con células, aquí tenemos el citoplasma, con células de morfologías muy irregulares, aquí hasta parece que está haciendo una forma de A o forma de U invertida, con un núcleo hacia la parte central de la célula, otra célula con una morfología muy irregular, núcleo central, núcleo central, núcleo central y claro, núcleo central y claro, serían cardiomiositos en corte transversal, donde este tejido conjuntivo que está aquí en medio sería el endomicio y estas estructuras con las letras C, capilares sanguíneos con sus núcleos de células endoteliales, músculo estriado cardíaco en corte transversal. Creo que ya habíamos pasado por esta imagen, células en corte longitudinal, estriaciones transversales, algunas zonas más oscuras, separadas de las demás que serían los discos intercalares, en algunas fracciones se distinguen las ramificaciones y cuando vemos núcleo adentro de la célula muscular, vemos que es núcleo en posición central, cardiomiositos en corte longitudinal, endomicio y vascularización sanguínea. También habíamos visto una fracción de esta imagen, estrias transversales, células en forma tubular, con un ancho continuo, en este caso los discos intercalares no se van a ver más oscuros, se están viendo como regiones más claras, más claras, anchas y transversales, músculo estriado cardíaco en corte longitudinal. Esta es la posición donde se encontraría el endomicio y la vascularización sanguínea. En microscopía electrónica, recordando la estructura de sarcómeros, vemos esta zona más oscura que sería una banda A, esta y esta serían dos fracciones de una banda I y esta línea más oscura sería la línea Z. Un sarcómero iría desde esta línea Z hasta la del centro de la fotomicrografía y otro sarcómero iría desde esta línea Z hasta la altura de la siguiente línea Z que también está coincidiendo con el sitio de unión de un disco intercalar. En microscopía electrónica, todo esto, esta línea que cruza y esta que viene para abajo, son todas partes de los discos intercalares, de un solo disco intercalar. Esta parte donde están las flechas, tanto esta región de arriba como esta de abajo, que cruzan en la misma dirección de las estrías, son las zonas de unión con una gran cantidad de desmosomas. Se hace muy denso y justamente es lo que le da ese cambio óptico que con microscopía fotónica describimos como discos intercalares. Y esta región intermedia que no se veía en fotomicrografías con microscopio compuesto, también va a ser un sitio de unión, pero a lo largo de este sitio de unión vamos a tener gran cantidad de uniones GAP que van a comunicar el sarcoplasma del cardiomiosito en la parte superior derecha y el cardiomiosito de la parte inferior izquierda. Para no quedarme con la inquietud, aunque te he explicado que el músculo estriado cardíaco está descrito como un tipo de tejido exclusivo de vertebrados, tenemos que estar conscientes que mientras más nos alejemos taxonómicamente de los mamíferos, la morfología va a cambiar y no va a ser tan similar a la que estábamos viendo en los libros tradicionales de histología. En este caso vemos células musculares con estrias transversales. No se alcanzan a distinguir tan fácil los discos intercalares si vemos que la posición de los núcleos de estas células estriadas es central y que la morfología no nos está diciendo exactamente que están ramificadas, pero sí da la apariencia de un entrelazamiento entre ellas. Esto lo interpretaríamos como un músculo estriado cardíaco, en el caso del ejemplo de la fotomicrografía, en un corte de pez, en un corte de salmón. Pero ten en cuenta que también parte de esta morfología se va a dar así porque la forma y las estructuras de los corazones en otros vertebrados que no sean mamíferos también va a ser diferente y por lo tanto la correspondencia morfológica del tejido no va a ser idéntica que en los cardiomiositos que nos aprendimos en los textos de histología. No es por ser biólogo, pero depende de la clase. Y eso fue todo para este video. Si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de Histología Animal, suscríbanse a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon o haciéndote miembro de este mismo canal. Continúen repasando, estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego. Nos vemos luego.